Desde hoy y hasta el 5 de julio tenemos una cita a las 10.35 con History para ver la miniserie de Washington, una miniserie documental que desglosa la imagen del primer presidente norteamericano, mostrándonos su lado más real. Conoceremos la transformación de un joven que busca ascender como oficial militar a un revolucionario decidido que lideró un ejército inexperto contra el imperio británico, un hombre que finalmente se convertiría en el líder de una nación incipiente y que sentaría las bases para su eventual surgimiento como la mayor superpotencia del mundo. No lo olvides, Washington, la miniserie documental del 3 al 5 de julio por History a las 10.35 de la noche.